Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, reglas, demás, aprendizaje, programación, todo esto y mucho más en Radiolab. Pues muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a estos espacios para el proyecto UNINPÚBLICA sobre innovación social y universidades. Entonces estoy ahora mismo aquí, tengo al otro lado, iba a decir del teléfono, de la pantalla a David Gómez, que es coordinador nacional para la iniciativa Slow You de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas, David, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas, bienvenido a este espacio en el que básicamente queremos conocer un poco, bueno, pues estamos construyendo ese manifiesto en el que queremos, bueno, pensar y repensar y reflexionar sobre el papel de la universidad con respecto a la innovación social, al papel que debería tener la universidad máxime en ese mundo post-COVID que se nos está empezando a plantear y, bueno, pues queremos conocer cuál es el planteamiento que hacéis desde vuestra unidad, desde vuestra universidad sobre esto, ¿no? Sobre este aspecto de cómo se puede hacer innovación social, innovación pública desde la universidad, además desde una universidad como el Tecnológico de Monterrey, tan pionera y tan innovadora. ¿Cómo veis vosotros este tema, este aspecto? Bueno, pues realmente la idea como lo trabajamos desde la Escuela de Humanidades, en este caso, es teniendo en cuenta que la institución pública debe de plantearse y replantearse más bien cómo hacer política pública, ¿no? Y en general cómo es esto de la acción pública y pasa, creemos nosotros, por abrir canales de escucha que permitan pues dar voz a muchos más agentes, a muchos más actores de los que normalmente han tenido incidencia, ¿no? En todo esto. Entonces, digamos que para nosotros hay dos líneas importantes, ¿no? Una que tiene que ver con abrir canales de escucha y para eso pues podemos trabajar con instituciones públicas desde la universidad para que la universidad sea ese espacio de escucha, ¿no? Pero por otro también que haya unos ritmos y un contexto de experimentación que no se rija por la agenda política de pues quien esté en ese momento en el gobierno de la institución que sea, ¿no? Entonces, digamos que la universidad sería ese espacio, ese campo de juego en el que se podría dar pues toda esa política pública o toda esa acción pública de una forma mucho más experimental, ¿no? Que no tenga que ver tanto con la planificación, que no tenga que ver tanto con ajustarse a las mayorías, sino más bien abrir canales de escucha para que entren nuevas voces y que se pueda experimentar, ¿no? Que aquello que se haga se pueda hacer en un contexto de experimentación. Claro, la universidad que precisamente es un espacio para la experimentación, para la prueba, para el ensayo y el error, claro. ¿Crees que estos retos y oportunidades que se plantean van a ser mucho más diferentes al escenario cuando pase todo este escenario de crisis con la pandemia? Es decir, ¿los retos y oportunidades a los que la universidad se enfrenta con respecto a la innovación social van a cambiar o básicamente van a ser los mismos? Pues yo creo que precisamente el COVID y la pandemia lo que ha hecho es visibilizar cuáles son las costuras de muchas cosas, ¿no? O sea que por dónde se desquebraja el sistema, por dónde se desquebraja lo público, por dónde se desquebraja en generar la normalidad que habíamos construido. Y creo que esto permite, pues, una cantidad enorme de espacios y de cuestiones en las que mejorar o cambiar o simplemente borrar y hacer cuenta nueva, ¿no? En muchas cosas. Entonces, sí creo que nos vamos a enfrentar a muchos problemas o más bien a que tenemos que reformular muchas cosas. Creo que la universidad sí que se debe tomar en serio esto porque, además, la universidad es el lugar de reflexión, de conocimiento, de investigación, ¿no? Y creo que es el lugar en el que debería, de una forma mucho más sosegada, repensarse, repensar lo que nos ha pasado y actuar, ¿no? O sea, abrir estos canales, abrir estos espacios para dar ese protagonismo que la propia ciudadanía está reclamando. O sea, porque si nos damos cuenta, y a través precisamente de la pandemia, de donde ha nacido una mayor actividad, innovación y una mayor respuesta ante el COVID, sobre todo han sido de iniciativas ciudadanas, ¿no? Han sido de la propia ciudadanía. Entonces, creemos que, precisamente, la universidad, nuevamente, ¿no? Pues es ese espacio en el que, a partir de los propios conocimientos que se producen en la propia universidad, abrir canales y abrir espacios de comunicación entre la fora y el adentro de la universidad para dar respuesta a estos nuevos problemas. Oye, donde tú estás trabajando, en esa iniciativa Slow You del Tecnológico de Monterrey, ya estáis trabajando en algo, ¿no?, que tiene que ver con innovación social, ¿cómo lo estáis haciendo por allí? Es decir, digo, para cosas que luego podemos también aplicar aquí, ¿no? Es decir, la idea del encuentro y del manifiesto es poner en común, pues, el trabajo que estamos haciendo en cada universidad. ¿Cómo lo estáis haciendo en vuestro lugar? Pues, en el caso de la iniciativa Slow You y todo lo que tiene que ver con convenios o con el trabajo con la institución pública, que ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, tiene que ver, precisamente, con cómo, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, ¿no? Hemos trabajado con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es el organismo que se encarga de todos los procesos electorales, pero no solo eso, sino de poner en práctica toda la política de participación ciudadana, como es, por ejemplo, el presupuesto participativo de la Ciudad de México, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Ciudad de México es casi como un Estado, por no decir que es un Estado, ¿no? Entonces, la cantidad de presupuesto participativo que debe de gestionar es enorme. ¿Qué es lo que propusimos en ese caso desde Slow You y fue el convenio que cerramos con el Instituto Electoral? Desde la universidad lo que vamos a abrir es un espacio, un laboratorio ciudadano, en este caso, en el que vamos a invitar a la ciudadanía a que desarrolle prototipos, es decir, que se dé el tiempo y el espacio para experimentar. Y en base a esos prototipos lo que hacemos es que una vez que se han prototipado y se han validado con las comunidades afectadas, ahora sí lo podemos pasar a un proceso de presupuestos participativos, de tal forma que cuando llegamos a presupuestos participativos no estamos simplemente haciendo una petición a modo asistencialista a la institución, sino que más bien lo que estamos haciendo es proponerle a la institución un prototipo que ya ha sido desarrollado y validado con una comunidad y entonces ahora sí lo que pedimos es que, pues a través del presupuesto participativo, se pueda llevar a cabo, la institución pública lo pueda llevar a cabo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, de cómo hemos podido trabajar con instituciones públicas. Perdona, Javier, simplemente para terminar la idea y cerrar el círculo por qué es tan interesante en este sentido esto, es también porque lo que hacemos al ser una universidad es incorporar a los alumnos a que participen de todo este proceso, de tal forma que esto no solamente sea una cuestión o un proceso de innovación ciudadana o innovación social, sino que además sea un proceso formativo para los alumnos. Entonces, que eso creemos que también es muy importante como la labor de la universidad, que aquello que estamos haciendo forme parte de los procesos formativos de los alumnos para que también adquieran competencias ciudadanas, que tengan que ver con su forma de ser ciudadanos. Claro, incorporando, por ejemplo, metodologías como el Learning by Doing, o sea, el aprendizaje basado en servicios también y cosas así, ¿no? Entiendo. Exacto, exacto. Ajá. Oye, no te quiero quitar mucho más tiempo para, digamos, en ese manifiesto para la innovación pública desde las universidades que estamos construyendo, si tuviéramos que resaltar algunos conceptos clave, como los más importantes, ¿cuáles serían para ti o para vosotros? Como los centrales, pues ser uno o varios, los que queráis. ¿Cuáles destacarías tú? Para nosotros lo principal, o sea, si tuviéramos que elegir así como dos o tres conceptos principales, el primero es escucha, ¿no? O sea, ejercitar la escucha, abrir canales de escucha, o sea, que la universidad se convierta en un apoyo para que precisamente podamos generar mayor escucha, porque ya vivimos en una sociedad en la que, pues hablábamos de múltiples minorías, ¿no? O sea, hablar de una mayoría que tiene un mismo punto de vista y una misma forma de sentir y de experimentar la vida, pues es ya complicado, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos, yo pondría sobre la mesa la idea de escucha, ¿no? De generar dispositivos de escucha, herramientas de escucha. Y luego, por otro lado, el tema de la experimentación. O sea, nos parece principal, primordial, que empecemos a entender que el aprendizaje solo viene de la mano de la experimentación, ¿no? Y que las instituciones públicas tienen que abrirse y tienen que darse la oportunidad de experimentar aquello que están tratando de trazar, ¿no? Ya sea una política pública, una acción, lo que sea, ¿no? Pero darse esos espacios para experimentar, porque la planificación en un mundo en el que ya no hay seguridad o la seguridad ya no es como era antes, pues es complicado basarlo solo en la planificación, ¿no? Entonces, ir experimentando y aprendiendo de la experimentación creemos que es otro de los conceptos principales en todo esto. Muy bien, genial. Gracias, David Gómez, coordinador nacional de esa iniciativa tan interesante que tenéis allí, Slow You, en la Escuela de Humanidad y Educación del Tecnológico de Monterrey. Gracias por compartir esa visión con nosotros, con la que vamos a ir construyendo poco a poco ese manifiesto del que estamos hablando y que presentaremos y pondremos también un poco en común en ese encuentro virtual que estamos preparando para el 21 y el 22 de mayo, en el que, a más tardar, nos volveremos a ver por allí, David. Un placer hablar contigo. Gracias, Gabriel. Gracias a vosotros. Gracias. Radio Lab UGR. Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado. Radio Lab UGR. Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.